Bueno, encontrándonos en la mesa de conversación, nosotros en nuestra edición de la 13 le damos una cordial grata, bienvenida, nos acompaña la señora Hilda Acuña, quien es mamá de Yarixa Díaz Acuña, una joven con cáncer serbioterino, que nosotros hemos estado acá en la radio pasando la información correspondiente, revisando esa información y compartiendo a ustedes también de esta joven bahíaquina, que está delicada de salud hoy día y que nuevamente se vuelve a enfrentar, cierto, a una costosa operación. Pero vamos a conversar con la señora Hilda, le damos una bienvenida, le agradecemos su visita a nuestro medio de comunicación, está ella muy complicada, triste por la situación que están enfrentando como familia, pero quiero conversar y queremos hablar sobre este tema importante hoy día que nos convoca acá en la mesa de conversación, señora Hilda, le damos una bienvenida a la señora Hilda, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes también, por ser tan amables. Bueno, gracias por su visita a nuestro medio de comunicación. Preguntarle, señora Hilda, bueno, por el estado actual que se encuentra finalmente Yarixa en la comuna de Bailaco, ¿dónde está ella durante estos días? ¿Cómo ha estado su tratamiento? ¿Cómo sigue? Mire, ella en este momento, recién hoy día empezó las otras quimios que le ofrecieron. Y no ha estado muy bien porque ella tiene una infección en un riñón, y acá en Valdivia no se dieron, según, no se dieron cuenta, y en la evaluación que le hicieron en la clínica en Santiago, donde se le ofreció hacerle la operación de rescate, se dieron cuenta que ella tiene una infección en el riñón. Por lo tanto, ha estado en cama una semana, hoy día le tocó su quimio, así que anda en su quimio. Cuando hablamos de operación de rescate, ¿a qué se refiere con eso? La operación de rescate es sacarle su útero con el tumor primario, el tumor más grande que ella se le es, el tumor que ella le formó toda esta complicación en su vida. Ya, esto nos llama a nosotros un poquito la atención porque nosotros hace un tiempo atrás, no me recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero estuvimos realizando una campaña también, precisamente de una rifa solidaria, en favor de Yarixa, para poder cuestear una operación que no era menor. Entonces, yo le quiero contar hoy día qué pasó con esa operación, se la realizó, qué pasó finalmente en ese tiempo, y hoy día vemos a Yarixa una mente delicada de salud. Esa no era una operación, ese era un tratamiento por la clínica de Concepción. Perfecto. Era un tratamiento que costaba 12 millones de pesos, donde le colocan muchas cosas, le inyectan como, son como 5 cosas en el día, pero lo dejan como, en el puro día le pinchan como 10, 10 pinchones, 12 pinchones. ¿Y cómo resultó en esa oportunidad ese tratamiento? Bien, súper bien. ¿Se logró reunir la cantidad de dinero? Sí. Me acuerdo que usted estuvo acá en la radio también conversando acerca de ti. Sí, gracias a Dios y a toda la gente que siempre nos ha ayudado, siempre nos ha apoyado, y también a ustedes, porque siempre logramos las metas y Yarixa había estado súper bien. Si fue la que la afectó, fue esta infección del riñón que los médicos no se dieron cuenta al tiro de eso. Ya, es preocupante todavía porque, bueno, finalmente lo que más afecta a Yarixa es precisamente lo que usted decía, este tipo de tumor que tiene, ¿no? Sí, el tumor primario que le llaman ellos, que es el tumor que le causó todo el daño en su salud o en su vida. Ya, vamos de inmediato. Que está en el útero. Entiendo. Vamos de inmediato a eso entonces. Hoy día se está realizando una nueva campaña solidaria en favor, cierto, de Yarixa Díaz Acuña. Nosotros en la radio estamos con una rifa solidaria, tenemos lista de rifa acá en la radio, que cuesta 20.000 pesos la lista completa y el valor de cada número es de 2.000 pesos. Hay muy buenos premios entre paréntesis. Y nosotros estamos invitando a todas las personas a comprar listas de rifa, a comprar números. Siempre lo hemos dicho nosotros, ¿ah? Sí. Todo es bienvenido, todo sirve. Sí. Un número sirve tanto como comprar 10 números. Sí, un granito de arena con otro se junta. Exactamente. Entonces, hoy día estamos realizando esta campaña solidaria nosotros, acá tenemos dos campañas. Una de ellas, lo decíamos recién en Yarixa Díaz Acuña, para poder costear nuevamente una operación. Y yo quiero que nos comente, señora Hilda, en qué consiste esta operación. Estábamos recién comenzando a conversar acerca de aquello y nos comente un poquito más en detalle el costo que tiene esta operación y que en el fondo es los recursos que estamos hoy día obteniendo o tratando de recaudar para ayudar a Yarixa en esta operación nueva. Sí, es que lo que pasa, nosotros buscamos por intermedio el hospital primero. Ya, la salud pública. Claro, salud pública. Y dijeron que no, que no se podía operar, que montones de dificultades. Entonces, nosotros tratamos de conversar y buscar un médico y el médico dijo que quizás por abajo la operación no se podía realizar, porque ella tiene como cristalizado con todo el tratamiento, todo lo que es su interior. Entonces, a guarida abierta, sí. Entonces ya, la pidió este médico, que la evaluó hace una semana atrás en Santiago y él dijo que sí se podía operar, que había que hacerle igual una resonancia magnética para poder ir bien y cortarle la infección del riñón que tiene, porque estaba muy avanzada. Entonces, estamos en eso, con tratamiento para su infección de su riñón y hoy día que empieza la quimio. Entonces, la operación de rescate, como le digo, es sacarle su útero, porque a ella no le sacaron su útero y por eso llegó a esto, ¿me entiendes? Entonces, nosotros pedimos, cuando recién ella empezó con la primera etapa del cáncer, que le sacaran su útero y ellos dijeron que no, que era muy joven y con el tratamiento que le iban a dar, se iban a solucionar todo. ¿Eso fue la salud pública o privada? La salud pública. Entonces, como le digo, le hicieron todo el tratamiento. Le hicieron radioterapia, quimioterapia y brachioterapia. Lo que ocurrió en esa oportunidad, cuando estuvimos haciendo la campaña solidaria y la primera es porque antes, antes de eso, ya entiendo. Le hicieron toda esa cosa, ¿me entiendes? Ya, pues, después siguió y ya le dije, ahí le ofrecieron la brachioterapia y ahí fue cuando, porque dicen que la brachioterapia es muy dañina. Entonces, ahí acudimos a esta clínica nosotros y a la campaña para que ella soporte todo esto, ¿me entiendes? Y se le hizo todo ese tratamiento y ya después la alargaron, que ha quedado bien bien, pero, como les digo, de repente empezó mal otra y nos dimos, ella empezó por no caminar, tuvo como cuatro meses por estar en una cama, era de un sillón a una cama, un sillón a una. Y nos dimos cuenta que algo malo estaba sucediendo, la llevamos a la clínica alemana a sacar en escáner y el doctor que la estaba atendiendo no se dio cuenta, viene otro, un amigo y le dice, oye, esta niña tiene metástasis. Es porque se dio cuenta por su cuello, le vio esos tumores. Y de ahí ya se los vino el mundo encima porque ellos la dieron de acta por sana, por estar bien, y se los vino el mundo encima porque, bucha, lo encontramos con algo muy feo. Y esta clínica, con esta clínica, entonces el tratamiento en la metástasis desapareció. Ella no tiene metástasis en su cuerpo, ¿me entiendes? Por el tratamiento que le hicieron en esta clínica. Entonces, no habiendo metástasis, puede haber operación. Y es una buena noticia, entre paréntesis. Es una buena noticia, sí, pero nos tiene afectada y preocupada la infección del riñón, ¿me entiendes? Porque ahora dijeron que tenían que ponerle, ¿cómo se llama?, una cuestión en su riñón para que pueda funcionar mejor y terminar la infección más rápido. Puede atrenar mejor. Exacto, esa es la palabra. Perfecto, ya, entiendo. Así que, en eso estamos. Pues yo hoy día, como le digo, comenzó su quimio, pidiéndole a Dios que le dé la fuerza, la fortaleza para que soporte todo esto, porque no es fácil. Es difícil no solamente, bueno, para ella es muy complejo, pero también es difícil para ustedes como familia, porque tras ella hay familia, hay hijos, tengo entendido. Tiene dos hijitos. Tiene dos hijos. Y Yarixa es súper joven, ella tiene tan solo 31 años de edad, es una madre en Payaquina, una madre súper joven todavía, y la verdad es que nosotros tratamos de hacer todo lo humanamente posible, de invitar a ustedes, ¿cierto?, a colaborar, a ser parte de esta campaña solidaria. Yo siempre he destacado, Paiyaco, en la comuna de Paiyaco hay gente que es de buen corazón, de gente muy solidaria. Hemos visto realmente, maravillosamente, la colaboración de ustedes acá en la radio. Soy testigo yo, el equipo de Diferencia Radio y TV, de que mucha gente viene a comprar. Y mucha gente dice, no, ¿sabe qué? No me interesan los premios, yo quiero colaborar, quiero que me den una lista. En fin, hemos visto de muchas maneras la gente, la intencionalidad de poder venir a colaborar con eso, y eso se agradece plenamente. Sí, es verdad. Pero esto se necesita, es una joven Payaquina que lo necesita urgentemente hoy día. Señora Hilda, queremos agradecerle su visita a nuestros medios de comunicación, agradecer por el estado con nosotros, con esto hacemos un llamado a la gente con ustedes, queríamos conocer un poquito más el estado de Arix, saber en qué condiciones se encuentra, hoy día está, cierto, reuniendo recursos, dinero para poder costear. Esta operación que tiene un valor de... 10 millones de pesos. 10 millones de pesos, casi aproximadamente 11 millones de pesos. Sí, siempre uno necesita un poquito más porque de ahí en eso vienen los controles, vienen medicamentos muy caros, entonces uno dice la operación, pero detrás de esa operación hay muchas cosas más, ¿me entiendes? Claro, perfecto. Entonces, igual yo le agradezco infinitamente a ustedes, a toda la gente que nos ha apoyado desde el principio hasta ahora, y que Dios les bendiga a cada uno nomás, porque Dios es el que ve, y Él es el que después multiplica a aquellas personas lindas, y yo sé que a muchos les va a multiplicar, porque todos son lindos, agradecer de Payaquina, con pueblos chicos, pero amorosos y lindos. Exactamente. Y a todos ustedes. Lo sabemos nosotros. Sí, y a toda la gente de nuestro alrededor, sí, igual. Voy a agradecer como mamá de mi niña, y bueno, aquí estamos de la mano de Dios, como digo yo, ¿no? Así es, le agradecemos sus lindas palabras, señora Hilda. Fuerza, ánimo. No podemos de otra manera, de alguna manera, resumir esto con fuerza, ánimo. Es una situación difícil, compleja, pero le invitamos a confiar en Dios, como usted lo decía, y eso es muy importante. Y bueno, esperamos que todo resulte bien, sabemos que la gente nos va a responder en esta oportunidad, sabemos que la gente nos va a ayudar, y eso lo tenemos más que asegurado nosotros acá en la radio, porque sabemos y conocemos a nuestra gente en la comuna. Así que, bueno, muchas gracias, deseamos todo el éxito, vamos a estar al tanto de cualquier información también, y esperamos que todo resulte muy bien. Muy amable. Gracias, igualmente, ustedes, un montón de cariño para ustedes, porque igual son personas bendecidas de Dios que han caído en el camino a nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, no se me vaya todavía, aguanten un poquito ahí. Nosotros le invitamos a ustedes a, bueno, continuar con nuestra programación, con las informaciones, la noticia, estamos el día de hoy, lunes, ¿cierto?, con muchas noticias, revisando en el contexto de lo que pasa en esta jornada de comienzo de una nueva semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.